Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna buscará la venta de Juan Bruneta, Cruz Azul y Club América interesados. Los directivos del Club Santos Laguna estarían pensando en la venta del mediocampista argentino, Juan Bruneta, uno de sus mejores jugadores en la apertura 2023 de la Liga MX, pues el volante sudamericano lidera los departamentos de asistencias y goles con los guerreros de la Laguna, marcando y colaborando en 10 de los 17 goles registrados por el equipo. La directiva de Santos está consciente que el próximo mercado de traspasos de invierno es una inmejorable oportunidad para hacer un negocio millonario con la venta de Bruneta, por lo que ya están encaminando su transferencia ante el interés de varios clubes de la misma Liga MX. Según información destapada por Multimedios Deportes, en la Liga MX ya hay cuatro clubes interesados en sus servicios, destacando los nombres de Cruz Azul y el Club América, dos de los clubes con más convocatoria a nivel nacional. Además de los capitalinos, los Tigres de la UAL y los Rayados de Monterrey también sondean su contratación. Santos pagó solo 2.5 millones de dólares por la ficha de Bruneta desde Godoy Cruz, precio que casi se ha triplicado en la valoración referencial que publicó el sitio Transfer Market, por lo que fácilmente haría un gran negocio con su venta. Recientemente, Santos Laguna vendió un poco más de 11 millones de dólares a Diego Valdés al Club América, venta que hace suponer que Bruneta estaría siendo tasado en una cifra cercana a los 12 millones. Por otro lado, Club América ya tendría cerrado el fichaje de Omar Campos desde el Santos. El mercado de fichajes de invierno previo al clausura 2024 promete ser histórico para las águilas, por lo que Emilio Azcárraga planea abrir la cartera y firmar varias transferencias de peso, una de ellas, la de lateral izquierdo Omar Campos, jugador de Santos Laguna. En días anteriores, el reconocido tuitero Saúl Águila ya había adelantado la intención del América por armar un equipo de época previo al Mundial del 2026, tratando de emular lo que consiguió el equipo azul crema en los 80s antes del Mundial del 86. Esta misma fuente adelantó que el América ya habría cerrado varios refuerzos, uno de ellos Camilo Vargas del Atlas, y ahora ventiló que el segundo fichaje que tiene amarrado las águilas es el de Omar Campos, lateral izquierdo que buscan desde hace varios mercados. La fuente afirma que pese a que seguramente habrá quien niegue esta versión, la llegada de Campos al América está garantizada, pues Grupo Orlegui ya habría aceptado transferir al futbolista. La llegada de Campos representaría un recambio generacional para el lateral izquierdo, pues los cremas no renovarían a Luis Fuentes, quedándose con Campos y Salvador Reyes para disputar la titularidad en esa posición, una de las que más adolecen en el nido. Por último, Ronnie Prieto se crece y lanza amenaza al Club América. Ronaldo Prieto, mediocampista del equipo vertiblanco, quien recientemente dejó atrás una fuerte lesión, espera que ante el Club América en la jornada 13, den un golpe sobre la mesa y empiecen a revertir la situación. Los guerreros visitarán a las islas una vez se reanude el torneo después de la fecha FIFA. Es un rival fuerte, viene siendo el líder, viene jugando muy bien. Es una bonita oportunidad para dar un buen golpe y decir aquí estamos, y estamos para seguir peleando, hacer que la gente vuelva a confiar en nosotros. Sin duda alguna que hemos quedado a deber, eso lo sabemos, la responsabilidad es toda de nosotros, somos los que actuamos ahí en la cancha, comentó Ronnie. Asimismo, el futbolista veracruzano de 26 años de edad, señaló la importancia de ganar los siguientes partidos para devolver a Santos Laguna a las posiciones de liquilla contra América, Juárez, Mazatlán, Toluca, Rayados y Atlético de San Luis en el tramo final y cierre del certamen. No venimos en un buen momento, tenemos que revertir esto a la brevedad posible, estamos trabajando para estar fuertes para ir a México con la mentalidad de ganar, se viene el cierre de torneo y tenemos que jugar como una final, tenemos que salir a ganar todos los partidos que nos quedan para poder pelear por algo, si ganamos estos partidos nos metemos, finalizó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Gracias.